¿Qué onda mis capullitos, mis marianochos? Pues ya saben que estamos en Halloween, yo sigo dando un rol en todas mis tiendas de disfraces de peli, pero el día de hoy me viene a visitar una de las niñas de los chiquillos de hoy. Vienen desde Guanajuato, viene con su grupo de amigos de baile, porque acuérdense que ahorita les voy a decir quién es, pero ella es súper acróbata. Y vienen desde Guanajuato. Hoy los vamos a disfrazar, me traen una coreografía especial para este vlog y los vamos a entrevistar a todos. ¿Qué significa el Halloween para ellos y para los niños? ¡Vengan, vamos a invitarlos! ¡Niños, ¿cómo están? ¡Bien! Oigan, ¿que montaron una coreografía para nosotros? ¡Sí! ¿Y ya están listos para escoger sus disfraces? ¡Sí! Vamos a disfrazar a todos de Halloween, porque vamos a hacer una canción tipo thriller, para ustedes. El de eso, el de la momia, el otro son, mira, este con alas está bien padre. Este es el 12, este te va a quedar, mira, este de las alas. Piedra venenosa, la de Batman. Es padre, también pongo algo así. Hola, bonita. ¿Tú cómo te llamas? Me llamo Keila. ¿Keyla? ¿Ya escogiste tu disfraz? A ver. ¡Ay, está precioso! Muy bien. ¿Te lo puedes ir a medir? Ok. Acá están los probados. Mira qué bonito se le ve. Hola. ¿Tú cómo te llamas? Alison Michelle. ¿Alison Michelle? ¿Ya escogiste tu disfraz? Sí. ¡Ay, qué padre está, hermosa! Es un payaso. Sí, está espectacular. Te vas a ver súper bien. Gracias. ¿Y ustedes, nenas? El día de este. Payaso. Es que sí, este año vienen mucho los payasos. Está padrísimo. Te lo puedes ir a medir, ¿eh? Gracias. De nada. ¿Estamos listos, niños? ¡Sí! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!